Bienvenidos amigos de PC, hoy tenemos varias ofertas en la tienda de GOG, disponibles hasta el 8 de octubre, por ello te traigo una selección de ofertas de esta tienda. Antes de empezar te invito a suscribirte si te gustan las ofertas. Ok, empezamos. The Witcher 3 en juego completo a 5.46, Deus Ex Mankind Divided en su edición de lujo a 2.67, Life is Strange Before the Storm en su edición de lujo a 2.38, Life is Strange temporada completa a 1.34, Superhot a 2.91 y su expansión a 5.45, Darksiders Genesis a 5.28, Crisis a 90 centavos, Crisis Warhead a 90 centavos, Hollow Knight a 2.54. Loco de Cinema Gracias por ver el video. 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 Save...